¡Hola a todos! Nosotros somos Evil Puchus. El día de hoy les traemos un video muy especial con nuestra selección de 5 películas que todo músico y amante de la música tiene que ver. Así que pónganse cómodos porque esto se va a poner buenísimo. ¡Comenzamos! Si eres músico o estás estudiando para llegar a serlo, es muy probable no. Mejor dicho, estamos seguros que alguno de tus amigos, compañeros, hermanos o incluso tus papás te han dicho alguna de las siguientes frases. Te vas a morir de hambre, es muy difícil ser famoso, tienes que tener palancas. ¿Qué haces todo el día? ¿O no te sabes la de chambear? Pues este video está dedicado a todos los que alguna vez nos han dicho esto. Pero antes de continuar, les queremos recordar que subimos contenido nuevo cada semana. Y si quieren ver más videos mamalones como este, suscríbanse y activen la campanita para que estén al día con nuestro contenido. Ahora sí, continuamos. Sing, Ven y Canta, 2016 Comenzamos esta selección con una película de Illumination Studios. Sing es una gran cinta que nos muestra muchos de los tropiezos que pasan los artistas día con día. El productor que no ha tenido éxito y al que todos consideran un fracasado. El gorila que desea ser cantante, pero para su papá es una tontería. La elefanta con talento que tiene pánico escénico. El ratón que se siente hecho a mano por los dioses solo por haber estudiado en el conservatorio. Conozco a muchos. La puercoestín que hace todo lo que le dice su novio. Y la puerquimami que tiene que cuidar a su familia. Una cinta que hará que se den cuenta que todo lo que pensaban de sí mismos es incorrecto. Sin duda, una gran opción. August Roche, Escucha tu destino, 2007 Una cinta donde aparezca el ya fallecido actor Robin Williams es una que obvio tienes que ver. Y al estar llena de música, con mayor razón. De entrada nos muestran la discriminación dejando bien marcadas las clases sociales. La mami Ricky Devaro que estudia en una de las mejores escuelas. Y el cantante de una banda a la que no se le ve futuro. Se enamoran, coitorrean un ratito y ella queda embarazada. Por lo cual, su daddy hace todo lo que un padre millonario haría. Hace que lo den adopción. Pero el morro al ir creciendo, nos demostrará un gran talento musical. Y lo usará para encontrar a sus papás. Sin saber que ellos harán lo mismo. ¡Un peliculón! Whiplash, Música y Obsesión, 2014 Esta cinta está llena de sangre, sufrimiento, dolor y lágrimas. Y no lo decimos de forma metafórica. Ya que nos muestra la vida de un morro que quiere llegar a ser el mejor baterista de jazz. Pero enfrente tiene a uno de los mejores villanos. Perdón, maestro de música que hemos visto. Pelón, cruel y destiadado. Quien hará de su vida un martirio. Sin olvidar que está repleto de jazz y grandes secuencias musicales. Y aunque para nosotros el morro le exagera. Porque jamás vimos al arce metálica. O a Joy de Slipknot. Llorar por tocar rápido. Obvio, la tienes que ver. La escuela del rock, 2003 Debemos ser honestos y decir que no todas las películas del señor Jack Black nos gustan. Pero esta es un clásico y obvio todos la tienen que ver. Pues en ella se nos presenta el estereotipo de un metalero. Un holgazán con sueños de fama. Al que se le presenta la oportunidad de trabajar como maestro de música suplente para niños. Y junto con ellos empezar un viaje para lograr ganar el concurso de bandas. Logrando ver y sentir la música de una forma diferente. Pero si esta no es razón suficiente. En ella aparece Megan. Hermana de Drake y Josh. Antes de volverse famosa en iCarly. Y perder el chiste. Te la recomendamos mucho. Metal Lords 2022 Una película con temática musical pubertometalera. Producida por los mismísimos productores de Game of Thrones. Es una que no te puedes perder. Y al más por estilo de escuela del rock. Veremos a un par de adolescentes que quieren llegar a ser una de las bandas de metal más famosas. Al nivel de Metallica o Iron Maiden. Pero andan en busca de un bajista. Y su única opción es una morra bipolar patiatraseros. Con mucho humor. Metal. Morros calenturientos. Metal. Diversión. Metal. Risas. Y... Metal. No. Estrellas del género. Y más metal. Es una cinta que te hará entender que ser el número uno no siempre es lo mejor. Una de nuestras favoritas. Esto ha sido todo por el video de hoy. Sabemos que hay muchas otras películas con temática musical. Pero les trajimos las que para nosotros reflejan mejor todo lo que vive un músico para lograr sus sueños. Y aparte es nuestro video y se friegan. Ya en serio. Si les gustó el video denle like, compartanlo y síganos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video y recuerden que nosotros somos Evil Puchus. Adiós.